La Ancelo Televisión volvía esta mañana a abrir sus puertas y sus instalaciones a una nueva visita de alumnos. En este caso eran dos grupos de infantil de cuatro años del Colegio Recifeño de Santa María de los Volcanes, antiguamente conocido como Las Dominicas, los que realizaban una visita guiada para adentrarse en el siempre atractivo mundo de los medios de comunicación. Los pequeños conocieron el funcionamiento de cámaras, micrófonos, los lugares de trabajo como plató o realización. En definitiva, un acercamiento al mundo de la televisión en el que reconocieron que sus ídolos no son periodistas ni presentadores. Sus verdaderos ídolos son Bope Esponja y Rayo McQueen. ¡Suscríbete al canal!